Recapitulación 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 Estoy haciendo la mitad cada vez. 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 Estoy haciendo la mitad. Estoy haciendo la mitad cada vez. Estoy haciendo la mitad cada vez. Estoy haciendo la mitad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tengo un pajarito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No lolama! ¡Suscríbete! 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 El de las almas merece la pena Porque va matando O sea, en plan aleatoriamente Entonces es lo que vamos recolectando nosotros Algún alma cae ¿Bes? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Con altura cero reforzado ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad que no me sale cuenta ¡Gracias! Tablones enrojados L36 48 29 30 25 45 35 46 39 100 36 16 66 ¡Suscríbete! Para hacerla esta de mina, por cierto, espérate, necesitamos media de gralina, octanina y hueso negro. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que cuesta mejorar esto? ¡Un millón y pico! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!